¡Eh! ¡Eh! ¿Es película? ¿Es película? ¿Es película? ¡Polgacho! 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 ¡Eh! ¿Dónde va a ir? Junior, ¿te habla? ¡Unio! ¡Uf! ¡Ya, no! ¡Ustedes en internet! No quiero ahorita, ¡te habla ya! ¡En internet! ¡Sí! Vale! ¡Qué burraza! ¡Qué burraza! ¡Salud a la raza! ¡Ey! 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 ¡Tengo el YouTube! ¡A ver! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! a ver Jeff, a ver Jeff, a ver Jeff, a ver Jeff, ¿Que te conozcan? Te vas a ver en internet ¿Como quieres que le pongas? ¿Por que te escondes? Única vez que vienes Manda un saludo A ti te grabo A mi tambien Manda un saludo A quien? A toda la raza No lo haces No quieren encarar a Youtube No quieren encarar a Youtube A toda la raza del rancho Manda un saludo a Yade